Buenos días, buenas tardes. Este mensajito lo quiero hacer con un mensaje para todos para que dejemos de ser egoístas. ¿Qué pasa? Mucha gente al ver que otra persona está empezando su negocio y es parecido o igual al que uno tiene, empieza a crearse un miedo en el que la gente empieza a decir oh no, me va a quitar a los clientes. Entonces, señores, quiero decirles algo. Estados Unidos tiene 330 millones de personas que se han censado, más las que no se han censado. O sea, que pueden haber 350 millones, qué sé yo, cuántas personas pueden haber. Pero estamos hablando de millones de personas. Y a veces el ser humano se vuelve muy egoísta y quiere todo para sí mismo. Eso pasa en los negocios, eso pasa en las redes sociales. Entonces, el simple hecho de no hacer una ayudita, un riposte o algo por pensar que la otra persona le va a quitar los clientes, eso es una mentalidad de pobreza. Perdóname que se los digo, pero es una mentalidad que como ser humano uno no debería tener. Lo que uno debería es ponerse feliz de que la otra persona está teniendo su negocio, de que está empezando a emprender, que está empezando a hacer algo y apoyarlos y decirle, oye, sí, mira, lo vas a lograr porque este país es para todos y hay suficiente gente que va a comprar, suficiente gente que va a lo que sea que vayan a hacer. Y hay demasiada gente en este país. Incluso si tu negocio es online, hay demasiada gente en el mundo y no es que te van a robar los clientes, no es que te van a robar los seguidores porque los seguidores están ahí en las redes sociales. Entonces, mi mensaje es que no te pongas egoísta, no pienses ni te crees ese miedo de decir, o me van a quitar los clientes o que este va a ser mejor que yo, porque eso no tiene nada que ver. La actitud de cada quien es la que se va a ver cuando la gente trabaje. La gente puede, por ejemplo, qué sé yo, tener un negocio de comida y resulta que viene el amigo y dice, ay, yo voy a montar un negocio de comida. Ay, no, pero ¿por qué? Que no sé qué. No, eso no pienses así, no pienses. Incluso puedes empezar a decir, oye, mira, si este se metió a vender comida también podemos hacer algo juntos y podemos unirnos, ya sea para buscar clientes juntos, hacer un plato especial o lo que sea. Entonces, la gente tiene que empezar a dejar el egoísmo de lado. Es un país que tiene 330 millones de habitantes. Y además, les vuelvo y les repito, si es online, estamos hablando del mundo entero a tu disposición y a la disposición de todos. Y el día de hoy te compran a ti, el día de mañana le compran a él. Tú tienes tus propios clientes, tú tienes... Tienen que pensar en crecer, pensar positivo. Si alguien está haciendo su negocio, apoyarlo. Apoyarlo, buscar ideas de qué pueden hacer juntos para los dos crecer. Y si no quieren crecer juntos, entonces de alguna manera puede decir, bueno, mira, cada quien por su lado. Pero bueno, respetando siempre los clientes, si son amistades. No tienen que tener miedo. Porque estamos hablando de que la gente va a escoger el final con quien se va. Así que, bueno, les dejo ese mensajito por allí. Como latimos, tenemos que unirnos para que seamos más fuertes. Así mismo, te apoyo, Rafael, en lo que comentaste. Aquí tenemos oportunidades para todos. Todo eso que ustedes me están diciendo es lo que yo pienso y lo que quería compartir. Porque veo mucha gente llena de miedo pensando que otras personas le van a quitar su negocio. Pensando que van a perder sus clientes. Es depende de cómo tú tengas la actitud. Y de qué manera tú manejes tu negocio. Y de qué manera tú le hagas publicidad a tu negocio. Así que, si tú ves que tienes competencia, con más razón. O se unen. O tú sigues haciendo tu trabajo de la mejor manera posible. Con la mejor actitud y el mejor servicio. Y de esa manera no vas a perder tus clientes. Así que, siempre también trabajando con honestidad. Y van a ver cómo se logran muchas cosas. Así que, bueno, les dejo ese mensajito por aquí. Y les mando un abrazo.